¡Hola amigos! Soy yo, Amandreali, nuevamente con ustedes para mostrarles mi nueva idea creativa hecha a mano con materiales bases y un toque mágico de las hadas. Bien, el día de hoy te voy a mostrar dos tutoriales a los cuales les he llamado el Bundle 14. Estos son los moldes, los PDF digitales que los encontrarás en todo un zip incluido con su regalo digital. Están los modelos que vamos a crear el día de hoy. Son tres modelos muy graciosos a los cuales los puedes encontrar en mi tienda de material y digital que son de unos siete modelos diferentes e incluido tu regalo gratis. Muchísimas gracias por tu apoyo y tu visita en bien. Bien, entonces vamos a iniciar con el primer tutorial. Para iniciar vamos a necesitar materiales como foam, goma eva, vamos a necesitar también, si desean, feltros, cartas coloradas, papel crepe, papel de regalo para borrar los cucharones de madera, cintas, pompones y si tienen adornitos reciclados como lazos, flores, lentejuelas, todo está bien recibido. Todo es lo que tu imaginación y creatividad desea hacer. Bien, para iniciar debemos recortar todas nuestras piezas para poder calcarlo y pasarlo encima del material que vamos a utilizar. En este caso yo voy a usar goma eva y feltro. Bien, vamos a la creatividad. Lo importante ahora es hacer los internos de las orejitas porque van a ser nuestras mascotitas. En este caso voy a hacer la de un perrito, un conejo y un gatito. Lo recortan del color de su mascotita. Bien, entonces como vamos a hacer el interno, yo alojo nomás, pero ustedes por favor míranlo para que pueda salir una cosa justa. El ancho, ahora que ya lo tengo, le voy a sistemar el rectángulo para luego las puntitas redondearla. Y así va a ser el interno del rectángulo. Veamos, volvemos a medir. Ahora tiene que ser un poco más pequeño porque es para el gatito. Entonces vamos a cortar un poquito de la parte de la base. Y ahora pienso que ya está. Así es, ya está. Lo pegamos con la goma y ya tenemos el interno de las orejitas. Para pegarlos pueden usar ustedes la silicona caliente. En este caso yo estoy usando el tape 3D, estos que son como almohaditas. Es más fácil, pero si lo desean pueden usar. Ahora, un consejo. Cuando lo peguen, por favor, dejen unos 50 milímetros entre la parte de la oreja interna para poder pegarlo. En este caso, para que vaya de esta manera y no se vea la goma 3D. Ahora, en las orejas del perrito, vamos a ponerla en esta parte de aquí para que den este diseño de las orejitas. Igualmente ya le he puesto el 3D en la nariz, en la nariz del gato y en la nariz del conejo. Diría de esta manera. Ahora, las orejas del conejo ya está aquí. Ahora falta solamente este. Oh, me olviden de ponerle el 3D aquí. Bien. Siempre dejando los 5 milímetros en la parte de abajito. Y entonces, para que no se vea cuando lo peguemos. Se va a hacer de esta manera. Muy gracioso sus orejitas. Vamos a poner rápidamente su nariz. Para así, tenemos la idea de cómo va a ser sus ojitos. Y las orejas del perrito. Vamos a poner rápidamente su nariz. Y me ha salido un poco más pequeño porque mis cucharones son más pequeños. En el caso de ustedes, les va a salir bien. Yo tenía que recortarlo un poquito porque los cucharones son muy pequeños. Los perritos siempre están escuchando. Siempre están moviendo sus orejitas porque están escuchando algo. Y la nariz. Bien. Ya tenemos el gato, tenemos el perrito y tenemos al conejito. Bien, vamos a seguir decorando. Amigos, para la parte de atrás, les sugiero que midan la parte del cucharón, de la parte hundido, y le corten un pedazo de tela o de foal o de goma eva o de feltro que ustedes deseen ponerle. Yo le he puesto un pedazo de goma eva en la parte de atrás para tapar el huequito. Yo sigo usando la goma. Si desean, pueden ustedes usar la silicona. Bien, presionan suavemente para que se una a la parte de atrás. Voy a cubrir el exceso. Siempre lo cortan. Si ha quedado un exceso, como en este caso, no hay ningún problema, no cortan el exceso. Bien, ahora, para forrar su cuerpito, he elegido un papel crepé para el cuerpito del perrito. Entonces, lo vamos a enrollar. Es decir, vamos a iniciar de una punta y vamos a enrollarlo. Enrollarlo, enrollarlo. Luego, vamos a subir nuevamente para darle otra fuerza a su cuerpito. Estoy dándole una idea porque aún no le he pegado. Entonces, todo esto tiene que quedar bien, bien atacadito. ¿Qué será? El cuerpo. Esto será del perrito. Ahora, del gato, como es negrito, he elegido feltro negro, un rectangular, un pedazo rectangular, dependiendo del ancho de la manica de su cucharón de madera. Bien, iniciamos entonces siempre con la parte de atrás. Le damos una puntada de silicona o de tape 3D y la enrollamos de esta manera para que quede su cuerpito del gatito. Igualmente, vamos a hacer como el conejito, que va a ser color gris. Entonces, ponemos una puntada acá, enrollamos y va a quedar así. Oh, es que aún está húmeda la parte de atrás. Tenemos que esperar siempre que se seque. Entonces, así es como va a quedar el cuerpo del conejito, del gatito y del perrito. Vamos a ponerle un pompón al conejito. Bien. Y vamos a ponerle su colita, porque el conejito tiene su colita, para que sea graciosito. Le he puesto ya el lacito, le he hecho de feltro el corazoncito, que es en la parte del pecho. Al gatito, le he puesto bolitas blancas, porque quizás tiene algunas manchitas blancas. El perrito lo he dejado así, le he puesto un alegre y muy señoril. Listo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle los ojitos, la boquita, y luego vamos a ponerle solamente escarca en la nariz. Ya está. Ahora, aquí al conejito, vamos a hacerle sus ojitos, un sonrisito, un coquetito. Vamos a hacerle pequeños dibujitos. Aquí al gatito, vamos a hacerle los ojitos, un coquetón. Y al perrito. El perrito con su grande sonrisita. Luego su ojito más grande. Bien. De su ojito. Ahora, dejamos secar un poquito. Y le ponemos escarcha solamente en las narices. Escarcha preciada. La narizita. Y la otra naricita. Y la otra naricita. Y ciclamos el exceso. Y le vamos a secar un poquitito. Hasta que tome su punto, la naricita. Y le vamos a secar un poquito para que puedas ver cómo brilla. Y tiene una cara muy, muy simpática, ¿verdad? Están listos para decorar tu cocina. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Ahora, vamos al segundo paso. O mejor dicho, al segundo tutorial. Yo, acompañándome siempre con una taza de café. Energía, energía, energía. Allá vamos. Adiós. Adiós. Para el siguiente tutorial, vamos a tener el pattern, el PDF. Lo cortamos. ¡Clin, clín, clín, clín! Y entonces, lo vamos a utilizar en feltro. Yo ya lo he cortado para avanzar. Tenemos el feltro. Dos piezas. Que lo vamos a rellenar. Lo vamos a coser, a bordar con el hilo. Tiene la naricita. Las orejitas y el musito. Esta sería la carita. Que va aquí en el centro. Y vamos a ponerle, vamos a ver. A ver que sí que le pongo una nariz, quizás de un pompón. El rojito. Del león. Y los ojos. Pues, bueno, puedo utilizar feltro que le he reciclado. Feltro negro. O quizás tengo este cartón azul también, brillante. Utilizando siempre materiales reciclados para divertirnos. Bien. ¡Vamos rápidamente! Para iniciar a bordarlo. Eh, un consejo. Yo siempre le pongo un 3D tape. Porque así lo sujeta las piezas que voy a poner en el centro o que se pueden mover. Entonces, para que sea muy fácil de poder bordarlo. Igualmente, en la naricita le he puesto un 3D para que súbitamente se pegue. Bien. Yo voy a usar hilo. Si ustedes desean, pueden usar lo que son los hilos de bordar. Yo, como ven, reciclo todo. Bueno. No. Esta vez yo voy a usar hilo. Y vamos a, primero, a atacar la carita. Y vamos a, primero, a atacar la carita. Con puntos muy fáciles. Y vamos a tirar mucho porque si no, en nubito se sale. Aquí vamos a pasarlo. Pablo. A las simples, si ustedes desean, pueden darle otro tipo de puntadas. Esa es su libre elección de ustedes. Elijo este porque le va a dar un toque diferente para cuando lo bordemos sea un contraste. Siempre buscando puntos que den contraste con el final. Lo logran ver allí, en la parte de acá, lo voy a acercar un poquito más para que lo pueden ver. Yo sigo bordando todo para que el vídeo salga más rápido. Saben que si lo hago todo va a salir más de una hora y no va bien. Bien, yo sigo bordando, lo termino y vamos al siguiente paso. Ahora, ya lo terminé de dar todos los puntos. Le he dado un poco de rellenito. Aquí lo pueden ver, un poco del rellenito. Un rellenito de... bien. Para poner los ojitos, he cortado un pedazo de feltro negro y le he pegado con la cola, el glue, las lentejuelas. Si ustedes desean, pueden hacerlo con los ojitos movibles. Esta es a su elección. Yo acá tengo un montón de ojitos movibles, pero he querido hacerle algo más brillante. Bien. Ahora, para poner primero los bigotes, porque ya tengo aquí el hilo de bordar blanco para poder hacer los bigotitos, primero les recomiendo poner la boquita y la nariz, para que puedan ustedes saber dónde van los bigotitos. Entonces, yo, que siempre me ayudo con este. Y el 3D tape, ahora sé dónde está la boca y la nariz. Entonces, ahora puedo hacerle los bigotes. Metiendo el punto por la parte de abajo de la nariz. Para que salga por el otro lado. Hasta donde lo tenemos. Bien. Entonces, ahora le vamos a hacer nuevamente debajo de la nariz y vamos a ir hasta el otro ángulo ahora. Encontramos. Cuidado que no se vayan a hacer daño. Las agujas siempre son filosas. Y tenemos el otro bigote. Bueno. Vamos a hacerla. Entonces, ahora vamos a pasar nuevamente por debajo de la nariz y vamos a hacer el siguiente bigotito. Vamos a empujar delicadamente. Tenemos el otro bigote. Ahora pasamos nuevamente para terminar ese bigotito y para terminar el otro bigotito. que aproximadamente será por este lado del otro. Vamos nuevamente. Y para terminar entro nuevamente por la naricita y punto por atrás el nidito. Y por acá atrás le voy a hacer el nudito. Ahora le vamos a atacar los ojitos. Los vamos a coser en todo su alrededor. Y lo vamos a rellenar. Lo he pegado con la goma del 3D que he pegado en la naricita. Entonces, la aguja queda un poco difícil de usarla. Pero se pudo. Cortamos el exceso. Y ya tenemos la nariz, la boquita y los bigotes. Vamos a poner los ojitos. Cortamos los ojitos. Le damos tres puntadas a la lentejuela para que quede sujeta. Con mucha delicadeza no se vayan a hincar porque la lentejuela es pequeña. Entonces, con la aguja se puede empujar. Mucho cuidado. Háganlo con cuidado. Tranquilidad. Entonces, vamos con la izquierda puntadita. Nuevamente, aquí dentro. Le damos la tercera puntadita. Estas decoraciones toman un poquito de tiempo. Pero, va a quedar divino. Ponen paciencia, ponen su música relajante, una buena tacita caliente de lo que ustedes desean beber. Y a divertirse. Bien. Ahora les enseño cómo ha quedado el ojito. ¿Ve que está hermoso? Ahora cuando lo uno aquí. Y luego lo relleno. Este de acá es para su boquita. Y estas pecesitas que está en el molde también, es para su orejita. Bien. Ahora, voy a coserlo con el hilo, todo el contorno y lo voy a rellenar. Voy a usar un pedazo de cinta para colgarlo. Porque este va a ser una especie de llaverito. Lo vamos a poner aquí. Y va a quedar divino, ¿verdad? Para terminar, le ponemos un lacito. Estoy usando una cinta color face. Un kimisi. Un muirito. Voy a cortar un poquito del exceso. Y mi leoncito ya está listo. ¿Qué les parece? Y bien, cuando cuelgue va a quedar también la cinta corrente. Ahora, si ustedes desean pueden hacerlo con hilo dorado o plateado todo alrededor para que brille. Sería mucho mejor, mucho más bonito. Yo le he dado dos, una puntadita en la puntadita en las orejitas y otra puntadita en la boquita. Bien, así quedó. Ahora, vamos por el siguiente. Bien, para la siguiente y el final es la ranita. Igualmente, vamos a cortar a la froggy y nos va a quedar las piezas en feltro. Yo elegí el feltro verde, los corazoncitos que van a ser sus mejillitas, los ojos. Igualmente, vamos a hacer como lo hice con el león. Una bolita de feltro negra y lentejuela. Esta vez he elegido una especie como de florcita para cambiar el estilo. La cinta con la que va a ser agarrado el llaverito, lo vamos a poner aquí en el centro. Lo vamos a rellenar, decorar y ¡listo! Vamos a crear. Como en el paso anterior, vamos a atacarle primeramente los ojitos y la lentejuela. Vamos a darle dos a tres puntadas para sostener bien la lentejuela. Mucho cuidado con no hincarse los dedos. Háganlo con calma, por favor. Diviértanse creando con amadreado. Bien. Vamos a darle la otra puntadita. En el centro. Para sujetar bien. Un nudo. Vamos. Tenemos otro nudo. Tenemos otro nudo. De donde, donde. Tantaditas. Mucho cuidado con no hacerse daño en los dedos, por favor, si trabajan con los niños, mucho cuidadito, por favor. Un nubito, entonces así va a quedar los ojitos muy brillantes, la boquita, las mejillas, vamos a ponerle los lunares de la rana, bien, ya está, rellenito, cocidito, los ojitos, bien, ahora como Froggy es mujercita, vamos a ponerle algunas rositas aquí, en la parte de arriba, le he puesto el 3D para poder pegarlo fácilmente, vamos a tomar de la cinta y le vamos a pegar rápidamente, ya la decoración es mucho más fácil, vamos a ponerle un lazo, he encontrado color rosado fucsia, y lo vamos a poner en su cuello. y lo vamos a ponerle un lazo. Y lo vamos a ponerle un lazo. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está. Un golpito es muy chiquito. Muy bien, que no sea muy grande el lazo, porque si no, que es parista, si va a ver bien. Me voy a darle un poquito más, no muy grande, no vale. Cortamos el exil. Y ya está la fragi. Bien, por el día de hoy hemos terminado los dos modelos. Tenemos al King Leonte y la frogita frog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para que pueda avisarte de mi nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!